Bueno, en esta grabación os voy a hablar de las raíces de los polinomios y de su factorización. Raíces de un polinomio y factorización del mismo. Bien, ¿qué es una raíz? Vamos a empezar definiendo qué es una raíz. El conjunto de raíces, dado un polinomio de grado N, el conjunto de raíces de P son los números reales que cumplen. Que el valor del polinomio en estos números es cero. Esto es una raíz. Las raíces de un polinomio. Por ejemplo, sea el polinomio x al cuadrado menos uno. Uno es raíz de x al cuadrado menos uno porque si sustituimos la x por el uno, nos queda uno al cuadrado menos uno es igual a cero. Así que uno es raíz del polinomio x al cuadrado menos uno, como ejemplo. Bien, ahora os voy a hablar de un teorema, un resultado importante que se llama teorema del resto. El teorema del resto nos dice que si r es raíz de un polinomio P, si y solo si, el resto de la división entre P y x menos r es cero. Este resultado es muy importante, el teorema del resto, porque lo vamos a utilizar para comprobar si un número dado es una raíz o no lo es. Tiene que ser el resto cero. No lo vamos a demostrar, pero lo utilizaremos y lo comprobaremos muchas veces. Aquí no lo vamos a demostrar. Bien, luego, para factorizar, por tanto, un polinomio necesitaremos conocer cuáles son sus raíces. Porque hay otro teorema, que es el teorema llamado teorema del factor, que dice lo siguiente. Si r es una raíz del polinomio P, entonces el polinomio P se puede poner como x menos r por un polinomio que llamamos c, que es el cociente de la división del polinomio P, que es el cociente de la división del polinomio entre x menos r. Y el resto de esa división es cero. O sea, que esto permite expresar un polinomio como un producto de dos polinomios. El primer factor es primo, porque no se puede descomponer más. Y el segundo factor puede ser o no primo. Si no es primo, pues recibe el mismo tratamiento que el polinomio P y seguimos continuando buscando raíces. Las raíces de c son también raíces de p. De hecho, de otro modo, toda raíz de p que no sea r tiene que ser también una raíz de c. Bien, más cosas. Para, como decía, para factorizar un polinomio necesitaremos conocer todas sus raíces. Para factorizar, por tanto, un polinomio. Necesitamos conocer sus raíces. Bien. Ahora, a continuación, os voy a dar un par de resultados de propiedades interesantes para poder ir buscando raíces. Uno de ellos es el siguiente. Si hay un polinomio P de X de grado N. Los coeficientes en principio son reales. Entonces, puede tener, este puede tener, a lo sumo, este polinomio puede tener, a lo sumo, N raíces reales. Digo, a lo sumo, porque a lo mejor puede ser que no tenga ninguna. Como, por ejemplo, el polinomio X al cuadrado más 1 no tiene ninguna raíz. Otro resultado interesante, muy práctico, es el siguiente. Sea P de grado N, un polinomio, no hace falta poner la N, un polinomio que ya sabéis que se escribe en general de esta manera. Ahora, los coeficientes designados por A son, en principio, ahora números enteros. Donde A sub 0, A1, A2, etc. hasta A N son números enteros. Siendo así, decimos que toda raíz racional del tipo M partido por N, donde el máximo común divisor de M y N se a 1, son primos entre sí, por tanto la fracción es irreducible. Es tal que M es divisor de A sub 0 y N es divisor de A sub n, el coeficiente del término de grado mayor. Este resultado es muy importante, igual que este otro, igual que los teoremas del factor y del resto. Bien, entonces, esto nos permite buscar raíces. Vamos a ver un ejemplo y así entenderéis cómo lo hacemos. Vamos a ver ahora un ejemplo. El ejemplo que he escogido es este. Encontrar las raíces del polinomio P dado por x al cubo menos 3x más 2 y factorizarlo. Muy bien. Vamos a ver. Para buscar las raíces tenemos que imponer que x al cubo menos 3x más 2 sea 0. Es la condición para que x sea raíz. Así buscamos las raíces. Pero no tenemos una fórmula para resolver esta ecuación, aunque la podríamos buscar en una enciclopedia matemática, porque los polinomios de grado 3 se pueden resolver con fórmula, igual que las raíces de los polinomios de grado 3 se pueden encontrar con una fórmula, igual que los de 2. Pero a partir de 3, pues ya hay que hacerlo como vamos a hacer ahora, encontrando raíces por medio de ensayos. Vamos a hacer lo siguiente. Como hemos visto las posibles raíces racionales, son tales que m es divisor de 2 y n es divisor de 1. Entonces, son en este caso, en este caso, en particular, números enteros. Si es que hay raíces racionales, porque el coeficiente del término de grado 3, del término de grado mayor, es 1. Entonces, esta n, ahí es 1, y por lo tanto nos encontraremos directamente números enteros, como números racionales que son también. Entonces, ¿cuáles son los divisores de 2? Pues más 1 o menos 1 y más 2 o menos 2. Vamos a probar, vamos a ir probando estos números. Probémoslos. Vamos a ver el 1, a ver si es raíz. Hemos estudiado la división por Ruffini cuando el polinomio divisor es un polinomio de este tipo, de grado 1 y mónico. Pues vamos a utilizar la división por Ruffini y el teorema del resto, desde luego. Los coeficientes son 1. El término de grado 2 no está, por lo tanto su coeficiente es 0, menos 3 y 2. Ponemos el 1 en el tipeo y vamos realizando la división por Ruffini. Es 0 el resto, por lo tanto ya tenemos una raíz que es 1. Le llamamos R, con un subíndice para indicar que es la primera que hemos encontrado. Bueno, entonces estos coeficientes que aparecen aquí son los coeficientes del polinomio cociente, de la división entre el polinomio P y el polinomio X menos 1. Por lo tanto es X al cuadrado más X menos 2. Quiero decir que el polinomio P de X por el teorema del factor se puede poner así. Y así ya estamos haciendo un paso de factorización. Entonces, las raíces de P, que no sean las demás raíces, vamos a poner las demás raíces de P, y las otras raíces de P, si es que hay, han de ser también raíces de C del polinomio cociente, lógicamente, porque es un factor de la descomposición en factores de P, que no está terminada todavía. Así que lo que vamos a hacer ahora es encontrar las raíces de X al cuadrado más X menos 2. Encontremos, pues, las raíces de X al cuadrado más X menos 2. Como esto lo igualamos a 0, pues voy a escribirlo aquí. Y esto es así cuando, por la fórmula de las ecuaciones de segundo grado, X es menos B, que es menos 1, más menos raíz cuadrada de B al cuadrado, que es 1 al cuadrado, por tanto, menos 4 por menos 2 y por 1. Y dividido entre 2 y por 1. 1 es el coeficiente A. B es 1, que es el coeficiente del término de grado 1. Y C es menos 2. Bueno, esto nos da menos 1 más menos 3, partido por 2. Es decir, nos sale 1 y menos 2. Démonos cuenta que el 1 ya nos ha salido antes, una vez. Y ahora nos sale otra vez. Sale dos veces. Eso quiere decir que la multiplicidad de 1 es 2. Por multiplicidad entendemos el número de veces que aparece una raíz. En consecuencia, ya podemos acabar de factorizar. Primero decir cuáles son las raíces. Las raíces son R1 igual a 1 con multiplicidad 2. Ponemos M1 de multiplicidad 2, porque sale dos veces. Y R2 igual a menos 2 con multiplicidad 1. La suma de las multiplicidades es, en ese caso, el grado del polinomio. Aunque podría haber sucedido que solo hubiésemos encontrado una raíz. O incluso ninguna en el caso de tener un polinomio que no fuese de tercer grado. Con polinomios de tercer grado siempre hay una raíz. Por lo menos. Bueno, pues entonces, por lo tanto, la factorización se escribe de esta manera. Y acabamos. El polinomio PDX es X menos 1, como sale dos veces. Pues X menos 1 por X menos 1 por X menos 2. Cuidado con los signos. Podemos poner esto en forma de potencia. Y por X más 2. La factorización no acaba hasta encontrar polinomios primos. Igual que con los números. No tienen por qué ser de primer grado todas las partículas de la factorización. Podría pasar que hubiese un polinomio de primo por no tener raíces. Y que fuese de grado superior a 1. Bueno, pues aquí terminamos. Hemos encontrado las raíces. Como nos pedían. Y a partir de ellas, la factorización del polinomio P. Espero que lo hayáis entendido. Y que practiquéis con ejercicios similares. Y a partir de ellas, la factorización del polinomio P.